Muy buenas tardes amigos, aquí estamos en el elote otra vez Aquí andamos en el elote, pero este elote no es para comer Este elote o la milpa lo van a ocupar como para adornos para el Halloween Todo eso que miran va a ser para el adorno de Halloween Aquí están tirados son 7 milpas con su mazorca o elotes Que tiene que ir cada rollito Es como para el adorno del Halloween Ahí lo pueden ver Ese es lo que se va a ocupar Y como pueden ver aquí ya están los rollitos Ya están los rollitos Y ese es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy O que estamos haciendo el día de hoy Allí está amarrado Tiene un amarre Segundo Tercer amarre Son tres amarres que tiene Y esto ya está para la venta nomás Es casi igual como la calabaza de Halloween Que lo ocupan para Para eso Igual esto Bueno así comenzamos el video el día de hoy Saludos para todos Saludos para todos Pero aquí las cuarenta Aquí Aquí también hay un lugar que se encuentra Y aquí akan se encuentran Aquí también hay un lugar que se encuentra ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!